Alfa, escúchame, no sigas caminando más, hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí. Tienes que saber que un día ya acepté al Señor, soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él. Mi alegría es ser un testigo de Dios, es sentirle por fe en el corazón. Y aunque todos me digan que eso no es verdad, yo lo siento en mi vida, aún más, mucho más. Dios te quiere a ti, eres importante para Él, tienes que aceptarlo y ahora mismo por la fe. Aunque tengas dudas, Él después te las aclarará, tenga el conformismo de este mundo y síguele. Que alegría es ser un testigo de Dios, es sentirle por fe en el corazón. Y aunque todos me digan que eso no es verdad, yo lo siento en mi vida, aún más, mucho más. Tengan todos muy buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Mucho gozo en el Señor, celebramos la Eucaristía de este primer viernes del mes, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Pueden sentarse un momentito y me acompañan aquí en la parroquia San Juan María Villanay. Hoy encomendamos a la joven Karen Patricia Muñoz Veleño, al Señor de los Milagros, encomiendan sus queridos padres por su salud, por su pronta recuperación. Oramos para que el Señor tenga a Karen Patricia prontamente sanita y gozando de la alegría de su hogar. Hoy están de cumpleaños, hay varios cumpleaños de hoy. Doña Katia del Carmen Guardó Torres, encomienda su esposo, sus hijas y su nieto, toda su familia. Hace parte de esta comunidad Doña Katia, con su querido esposo. Oramos una sesión de gracias por el cumpleaños de María Gertrudis Castaño Valencia. Oramos para que Dios le dé la alegría de festejar con salud y vida, con armonía, su cumpleaños. Igualmente una sesión de gracias por el cumpleaños de la señora Shirley Santana de Erazo, una gran amiga de este servidor. A la Santísima Trinidad, por la luz y el discernimiento en la vida de Laura, una joven. La salud de Don Jorge Rizcala. Hace una de gracias de Jenis Sorano de Rodríguez, por su vida y cumpleaños. Si alguno de los cumplimentados está aquí en la misa, cuando termine la Eucaristía, le hacemos aquí la bendición con el agua bendita. A San Miguel Arcángel, las intenciones de Ángelo. La salud de Fabiola Restrepo y su hija Claudia Barona. Salud y bendiciones para la vida de Fernando Fernández Palacio, por su pronta recuperación. Salud de Lidia García Benítez. Intención de su hermana y su buñado, Manuel. Salud de Adelina Fiorentino. Acción de gracias por la salud de Clarice Herda y de Martica Costa, el éxito de su operación. Salud de Evelia Castro de Gómez, de Paul Becerra, de Estefany Martelo, de María Carolina Ariza Polo y su hermana Ángela Patricia Ariza Polo. De mi madre, Judía Ester. De Don Fabián Vargas. Y por el proyecto Villa Clara. A los Santos Ángeles, hoy viernes. Intención de la familia López Peña y Catia López. Al Sagrado Corazón de Jesús y de María. Protección y bendición de la familia Costa, Don Luis Fernando, Juan José, Alberto Alonso, María Cecilia. Las intenciones de María Claudia, Juliana y Carolina. La salud de Don Marco José, Ahumada Sandoval. Las intenciones de Camilo, Ahumada, Sergi. De María Alejandra y Juliana. Intenciones de Doña Fabiola, su esposa y madre. Intenciones y proyectos de la familia Morales, Sergi. De la familia Chau y Ahumada. Y de la familia Cuomo, Don John, Doña Mari. Por nuestros hermanos, en su salud, declara Inés García Rodríguez, Fernando Guzmán del Hierro, Juan Carlos del Hierro y Eva Claus de Escorcia. Protección y bendición de la familia García Rodríguez y las familias de cada uno de estos hermanos. Ayer fallecía el señor Uchito Mogollón. Oramos por su eterno descanso y acompañamos a su familia en la pérdida de este señor. Doña María Eugenia Parodimo Villa, en sus nueve meses, encomiendan sus hijos y sus nietos. Doña Graciela Rosales, viuda de Rodríguez, en sus seis años de fallecida. Doña Luz Mila Roldán, en sus dieciséis años. Humberto Méndez Arias, cuatro meses de su pascua. Zoila Periñán Escalante, su eterno descanso. Igualmente, Carlos Manuel Velázquez Zapatero. Jaime del Valle. El prepítero, el padre José Valle Bayona, hoy en sus nueve años fallecido. Rodrigo Rafael Barceló Martínez, encomienda Doña Noralba Mendoza, de Barcelona. Sus hijas y nietos. Las hermanas Yadida del Toro y Carmen Rocío del Toro. Fallecidas antes de ayer, hermanas de Don Gabriel del Toro. Un gran agente de evangelización. Don Gilberto Cerda. Elodia Rosa Sandoval de Ahumada. Emilio José Humada, su esposo. Doctor Ramón Gómez, su hijo Luis Ramón Gómez Castro. Nicolás Javier Molina de la Hoz. Jorge Zagar Adames. Galo Sergio Bustillo. Hernán Navia. Leonor Jacir y Jacir. Genio Cío de la Costa. Gabriel Eduardo y Jacobo. Alfonso Acosta Vendé. Luis Eduardo Díaz, mi padre. Luis Eduardo Díaz, mi hermano. Todos estos difuntos los encomendamos hoy al Sagrado Corazón de Jesús que lo lleve a su santa gloria. De pie todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la esperanza de Dios, Padre. El amor de Cristo Jesús, su Hijo resucitado. Y del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos muy amados en el Señor, vamos a reconocer el pecado que nos aparta de Dios, que nos deja gozar de su paz. Señor, ten misericordia en nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a su lado, a la vida eterna. Amén. Señor, ten misericordia en nosotros. Señor, ten misericordia en nosotros. De nosotros, Señor, ten misericordia en nosotros. Señor, ten piedad, Cristo ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad de nosotros, de nosotros, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Mira, Señor, el amor que resplandece en el corazón de tu amado Hijo Jesús. Escucha las voces de quienes te suplican y a quienes redimiste por la sangre y el agua de tu sagrado corazón. Concedo a vivir para ti y podamos gozar un día de la inmortalidad eterna por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Vamos a escuchar atentos el mensaje del Señor en su palabra. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén, a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. cayó a tierra y oyó una voz que le decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Dijo él, ¿quién eres, Señor? Respondió, soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo tres días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo, que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle llamada recta y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías, que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó, Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse a todos los que invocan su nombre. El Señor le dijo, anda, ve que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio Alaben al Señor todas las naciones Aclámenlo todos los pueblos Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio Firme es su misericordia con nosotros Su fidelidad dura por siempre Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio El que come mi carne y bebe mi sangre Dice el Señor Habita en mí y yo en él El Señor me ha enviado Para anunciar la verdad Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio De nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí diciendo ¿Cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo En verdad, en verdad les digo Si no comen la carne del Hijo del Hombre Y no beben su sangre No tendrán vida en ustedes El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna Y yo lo resucitaré en el último día Mi carne es verdadera comida Y mi sangre es verdadera bebida El que come mi carne y bebe mi sangre Habita en mí y yo en él Como el Padre que vive me ha enviado Yo vivo por el Padre Así Del mismo modo El que me come vivirá por mí Este es el pan que ha bajado del cielo No come de sus padres que lo comieron y murieron El que come este pan vivirá para siempre Esto lo dijo Jesús en la sinagoga Cuando enseñaba en Cafarnaúm Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Señor Jesús Espíritu Santo Ilumínanos y santificanos Espíritu Santo Ilumínanos y santificanos Espíritu Santo Ilumínanos y santificanos Ustedes saben que durante el tiempo de la Pascua La primera lectura Está tomada siempre de lo siempre En el tiempo pascual como tal De los hechos de los apóstoles Padre, pero antes de ayer fue Corinto Antes de ayer fue Deuteronomio Fue Números Lo de la serpiente Porque esa lectura no es el tiempo pascual Esa lectura es de la fiesta de San Felipe O la fiesta de Santa Cruz Algo así Pero las lecturas del tiempo pascual Todas son de los hechos de los apóstoles Y entonces hoy tocó Ojo, hoy tocó leer La conversión de San Pablo Que está en ese libro de los hechos Pero hoy no es la fiesta de la conversión de San Pablo La fiesta de la conversión de San Pablo Es el día 25 de enero Bueno 25 de enero La fiesta de la conversión de San Pablo Ese día Si se lee No importa Por donde vayan Las demás lecturas Se para y se lee La conversión de San Pablo Y se predica sobre eso Pero hoy lo estamos leyendo En el proceso De lectura diaria En la Pascua Nos gastamos Todos los hechos de los apóstoles Inclusive Yo el otro día iba a decir Unas cosas San Esteban Dijo Voy a esperar Que llegue la lectura De San Esteban Y resulta que el día Del martirio de San Esteban Fue el día de la Santa Cruz Entonces no leímos El martirio de Esteban Le debo una a Esteban Porque iba a decir Una cosa bonita de él ese día Cuando vi que decía Que los del Sanedín Vieron el rostro de Esteban Parecía como de un ángel Y ahí terminó Al otro día Si lo terminaron De matar al muchacho Otro día se los diré En todo caso Es para que Vayamos Como acordándonos O vayamos tomando La buena costumbre De leer Al mismo tiempo Que vamos leyendo Aquí en la Sagrada Eucaristía Los textos de los hechos En la casa Para que no nos pase eso Que se nos huela Un día Por alguna razón Ustedes sí pueden ir leyendo Paso a paso Y verán que es una lectura Muy hermosa Otra Página del Evangelio Muy hermosa Es el discurso Del pan de vida Que Jesús hace En Cafarnaún A mí me parece Que bueno Que Jesús dijo Ese discurso ¿Verdad? Pero según las costumbres Del momento Estos discursos Se dan en una disputatio Se dan en una disputa Aquí dicen Los judíos Disputaban entre sí Cómo puede darnos A comer su carne Pero yo creo Creo Eso es mi creencia Que el evangelista San Juan No quiso poner esto En un contexto De pugna De disputa De preguntadera Y respondedera Sino que era tan hermosa La enseñanza de Jesús Que hizo un discurso Fluido Hasta el final Pero ustedes se dan cuenta Las palabras de Jesús No solamente respondieron A los judíos De la época Los que siguen respondiendo Inclusive a preguntas Que hoy día Se hace la gente Primero que no cree En la Eucaristía Que no cree En la presencia real De Cristo allí Y segundo ¿Por qué no? En preguntas Que nos podíamos hacer nosotros Porque No crean que la fe De nosotros los católicos Es tan fuerte Como uno se imagina Yo eso doy por hecho De que todo el mundo Está convencido De que De que Jesús Está ahí en el pan eucarístico Y de pronto Una señora dice La playita Ay para Yo puedo comer la hostia Cuando me dicen Yo puedo comer la hostia Yo sé que esa persona No tiene ni idea De lo que está Recibiendo Come la hostia La hostia la come Mi amiguita Isabela Que vaya a buscar La hostia Allá en la sacristía Se la damos Y se la coma La hostia Y va feliz La paleta Con su moñito Para llevar a su casa Allá Ya está todavía Ella sí come la hostia Pero nosotros No venimos aquí A comer la hostia Nosotros venimos aquí A comulgar Venimos aquí A recibir El cuerpo de Cristo Venimos aquí A recibir La santa comunión Venimos a recibir aquí A Jesús Hecho pan Por nosotros Venimos aquí A recibir El pan de vida Son muchos nombres Para que uno vaya a decir Dame la hostia padre Que ya yo me confesé No Eso no No está bien En todo caso Hay parecería Que Jesús Responde preguntas ¿Cómo puede este hombre Darnos a comer su carne? Y uno diría Que Jesús va a decir Cálmense No es mi carne De verdad No al contrario Dice Jesús En verdad En verdad Les digo Que si no comen La carne del hijo del hombre Y no beben su sangre No tienen vida En ustedes ¿Quién dice? Si Si le está Miedo Pues denle más miedo Porque la idea es Que si no comen La carne del hijo del hombre No tendrán vida Y que yo sepa Dos sacramentos Supedita El Señor Jesús Supedita la salvación A esos dos sacramentos Y el bautismo Y la eucaristía O sea Los hace depender de Si no se bautizan Y no creen Serán condenados Dice el evangelio Al final del envío Y aquí dice Que el que no come La carne del hijo del hombre Que no bebe la sangre del hijo del hombre No tiene vida en él No tiene vida en él Y termina Con la parte positiva El que si come La carne Y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y yo Lo resucitaré En el último día Una cosa curiosa Que ustedes se han dado cuenta En la Sagrada Escritura La Sagrada Escritura Pertenece a una mentalidad Semita O sea Un grupo Semita De los orientales Nosotros somos Muy occidentales Muy cuadriculados Muy racionalistas Entonces fíjense ustedes Jesús dice Vivir en la parte maluca El que no come mi carne Y el que no bebe mi sangre No tendrá vida en él Pero ahí no termina Termina diciendo es El que si come Y el que si bebe Tiene vida eterna Y yo lo resucitaré El último día Nosotros normalmente Usted va a hablar De vida y muerte Y dice eso En la vida Y en la muerte ¿Cómo se quedó la persona? Muerte Te amaré En la salud Y la enfermedad ¿Cómo se quedó la persona? Enferma Yo estaré contigo En el bien y en el mal ¿Cómo se quedó la persona? En el mal En cambio Vayan ustedes A la Escritura Para que vean Que dice Dios da la muerte Y la vida Primero la muerte Después la vida La vida Tiene la última palabra Miren Dense cuenta Son detallitos Pero ustedes van a ver En la Biblia Que siempre Por ejemplo Uno dice El Señor guarda Mis entradas y salidas ¿Cómo se queda uno? Afuera Miren el Salmo Que dice Señor tú guardas Mis salidas y mis entradas Es decir El Señor te deja Adentro de la casa Porque son Son cosas que pertenecen A la estructura del pensamiento Es muy difícil Que nosotros la cambiemos Solamente una frasecita Una sola frase En el matrimonio Como la pensaron así Dice En la salud y la enfermedad En la riqueza En la pobreza Y en la riqueza Habla primero de la pobreza Por lo menos Deja a la gente como rica Pero siempre dice Te amaré En la salud Y en la enfermedad En la pobreza y en la riqueza Es la única Que yo me di cuenta También aquí sí dice Primero dice pobreza Después riqueza Menos mal Deja a la gente rica Pero Jesús Sí Lo dice primero El que no come mi carne No ve mi sangre No tiene vida Y la gente Se asusta Espérense Pero el que come mi carne Ve mi sangre Tiene vida en mí Yo resucité El último día Lo deja resucitado Y así Parece Jesús Que va respondiendo preguntas Bueno y por qué Con qué derecho Haces tú eso Dice Jesús Responde Como el padre Que vive Me ha enviado Yo vivo por el padre El padre Que me envió Permite que Que coma mi carne Viva No pero es que Nuestros papás Tú hablas de un pan Para aquí Pan para allá Y resulta que Nuestros papás Comieron el desierto Un maná Que si vino Ese maná Si vino del cielo Cielo No señor Este es el pan Que baja del cielo Que es Jesús No como el de sus padres Que comieron el maná Y murieron El que come este pan Vivirá para siempre Y así va Jesús Diciendo un discurso Que para nosotros Que ya entendimos La Eucaristía Que ya recibimos La comunión Es un discurso hermoso Gente que no tenía Ni idea Que estaba diciendo Jesús Era un discurso terrible Y mañana Los que ven a la misa Mañanera Escucharán Que la gente Se le fue a Jesús Hasta los discípulos Querían irse Muchos discípulos Suyos Apóstoles No discípulos Y Jesús le dice Si ustedes quieren irse Bueno váyanse Y Pedro Se queda ahí Pero no les voy a adelantar tanto Pero para indicarles a ustedes Que ese hermoso Bellísimo Discurso De la teología De la Eucaristía De la teología De la comunión Jesús lo dijo Ah por si acaso Y cuando dijo Jesús eso Lo dijo en la sinagoga De Cafardaún Ahí está diciendo Lo dijo allá Eso lo dijo Unos días después De haber multiplicado Los panes Eso por eso Habló de eso bastante Hoy nosotros Entendemos Que esa Eucaristía Se va a dar ahorita aquí Que ese pancito Casi sin Peso Casi sin Volumen Casi sin sabor Ahí está Como dice la escritura Contiene en sí Todo deleite Para el que en verdad Le gusta Para el que en verdad Lo quiere Para el que en verdad Cree que Jesús Tiene todas las gracias Del mundo Y todas las bendiciones Ya Estas palabras Nos van preparando Tanto para Pentecostés El Espíritu Santo Como para el Corpus Christi Que será esa fiesta Que el próximo mes de junio Tendremos Alabado sea Nombre del Señor Alabado sea Para siempre Nos envías Por el mundo Anunciar La buena nueva Nos envías Por el mundo Anunciar La buena nueva Y la antorcha Encendidas Y una nueva Primavera Y la antorcha Encendidas Y una nueva Primavera Siento siempre Tus testigos Cumpliremos El destino Sembraremos De esperanza De alegría Los caminos Sembraremos Sembraremos De esperanza Y alegría Los caminos Oren Oren hermanos Conmigo Para que nuestro sacrificio Unido al sacrificio De Jesucristo Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda Su santa iglesia Acoge Compasivo Señor Las ofrendas De tu familia En esta memoria Del corazón Sagrado De tu hijo Jesús Para que bajo Su amparo Y protección No perdamos Los dones Recibidos Y alcancemos Los eternos Que él Ha prometido Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Arte gracias Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por tu hijo Jesucristo Porque él No cesa De ofrecerse Siempre por nosotros Ante ti Nos defiende Con perenne intercesión Y aunque inmolado En la cruz Ya no vuelva a morir Y aunque Que sacrificado Por nosotros Está siempre vivo Por ese mundo entero De borde de alegría Con esta abundante Fusión de gozo pascual También las virtudes Angélicas Cantan sin cesar El himno De tu gloria Santo, 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 santo Es el Señor Dios del Universo Que nos está en el cielo Y la tierra De tu gloria Osana, 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 osana Osana en el cielo Te invito al que viene en trope del Señor Hosana, Hosana, Hosana Hosana en el cielo Santo eres en verdad, Señor Y es la fuente de toda la santidad Santifica tus dones, te suplicamos con la función de tu espíritu De manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre De tu muy amado Hijo Jesucristo Cuando él iba a entregar su vida por nuestra salvación Estando a la mesa con sus discípulos tomó el pan en sus manos Te dio gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío En el mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz con el vino Te dio gracias con la plegaria de bendición Lo pasó a su discípulo diciendo Tomad y bebed todos de él porque este es el cariño de mi sangre Sangre de la alianza navidad eterna que sea derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así, Padre de bondad Celebramos este memorial De la muerte y resurrección gloriosa de tu amado Hijo Jesucristo Te ofrecemos el pan de la vida El cáliz de la salvación Te damos gracias porque nos hiciste dignos de estar en tu presencia Te pedimos humildes que sea el Espíritu Santo que nos congreguen en la unidad A los que participaremos del cuerpo y de la sangre de Cristo Que bendigas, Padre, a tu iglesia peregrina Al Papa Francisco, a su hijo Pablo, Monseñor Víctor A todos los pastores que con fe velan por tu rebaño Llévalos a la perfección de la caridad En esta tarde, recuerda a tus hijos difuntos Uchito Mogollón Graciela Rosales, viuda de Rodríguez María Eugenia Parodi Movilla Luz Mila Roldán Humberto Méndez Arias Soyla Periñán Escalante Carlos Manuel Velázquez Zapatero Jaime del Valle José Valle Bayona Presbítero Rodrigo Rafael Barceló Martínez Yadida del Toro, su hermana Carmen Rocío del Toro Gilberto Cerda Elodia Rosa Sandoval de Humada Emilio José Ahumada Doctor Ramón Gómez Luis Ramón Gómez Castro, su hijo Nicolás Javier Molina de la Hoz Jorge Zagar Adames Galo Sergio Bustillo Hernán Navia Leonor Jacir Jacir Genio Ciudad Costa Gabriel Eduardo Jacobo Alfonso Acosta Bendec Luis Eduardo Díaz, padre Luis Eduardo Díaz, hijo A todos los fieles difuntos, admíteros en la contemplación de tu rostro en el cielo Llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección Ten misericordia de todos nosotros, ten misericordia de la vida y cumpleaños que regalas a doña Katia del Carmen Guardó Torres A tu hija María Gertrudis Castaño Valencia, su cumpleaños Ten misericordia de todas las personas que se acogen a nuestra oración de intercesión De nuestros enfermos, de las familias que oran por sus hijos e hijas enfermos Ten misericordia de todos los que son devotos, congregantes y consagrados del corazón de Jesús Y así con María, la Virgen bienaventurada San José, su casto esposo Los apóstoles y mártires San Juan María Pianey, nuestro patrono Cuantos cumplieron tu voluntad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo Todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal De todos los males Libranos Padre Dios Concéenos la paz Para que ayudados por tu amor y misericordia Nos veamos libres de pecados Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesús Cristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesús que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo mi paz Les doy No veas nuestro pecado Sino nuestra fe Conforme a tu palabra Concéenos paz y unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz de Cristo Jesús esté con ustedes Con tu espíritu Regálense la paz Cordero de Dios Cordero de Dios Te quitas el pecado Danos la paz Te quitas el pecado Danos la paz En la Eucaristía En la Santa Comunión está Cristo Jesús Él es el Cordero de Dios Él es el que quita el pecado del mundo Bienaventurados ustedes Que han sido invitados Al banquete de bodas Del Cordero Señor No soy digno Que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El pan que yo daré Es mi carne Para la vida del mundo Dice el Señor Aleluya Aleluya Recuerden Llegar primero A recibir la Eucaristía La Santa Comunión Los que van a conmulgar En la mano Después Que ya termine con la mano Entonces pasan Al final Los que van a conmulgar En la boca Me sorprende Señor Hallarte tan pequeño En un humilde pan Que mi boca pueda triturar Y poder tener dentro de mí A un amigo de verdad Me sorprende Señor Hoy siendo tú el más grande Puedas ahí estar Demostrando toda tu humildad Demostrando cuánto eres capaz de amar Hoy me alegra Hoy me alegra Señor Saberme confinado a tu celebración Se guarda que a tu besa Y de corazón Sellar contigo un pacto de esperanza Y llevar a los demás Y llevar a los demás Su paz De vida Y llenar el corazón Que triste está Y llenar el corazón Y llenar el corazón Que triste está Y me alegra Señor Saberme Convidado a tu celebración Sellar contigo un pacto de esperanza Y llevar a los demás Tu pan de vida Y llenar el corazón Que triste está Y llenar el corazón Que triste está Y llenar el corazón Que triste está Comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Amén Oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel Defiéndenos en la lucha Sé nuestro amparo contra la perversidad Y acechanza del demonio Que Dios manifieste sobre él su poder En nuestra humilde súplica Y tú, oh príncipe de la milicia celestial Con el poder que Dios te ha conferido Arroja al infierno a Satanás Y a los demás espíritus malignos Y a los demás espíritus malignos Que vagan por el mundo Sagrado corazón de Jesús En vos confío Sagrado corazón de Jesús En vos confío Sagrado corazón de Jesús En vos confío No tenemos la pequeña bendición Siete y no alcanzo a llegar aquí Antes que el Padre termine Seguramente que no Entonces para que el Padre Pedro Nel Se sienta bienvenido aquí con nosotros Estén muy pendientes de él Y demás Como siempre La comunidad ha sido muy atenta Y muy generosa Y muy amplia Para recibir tanto a los sacerdotes Como a las personas que nos vienen a visitar Pues que este sea el caso Pues que Es el primer anuncio que no voy a estar aquí Además todos De una u otra forma He estado aquí oyendo A los sacerdotes que vienen Entonces va a venir el Padre Pedro Nel Mesa El próximo, más arriba Viene el Padre Vega Y el Padre Miguel Salcedo A venir dos padres A hacer el anuncio Y ellos dijeron Queremos hacer los dos juntos Bueno, está bien Que vengan Los dos padrecitos Vienen para acá Que hoy seguramente Y ahí vamos Poco a poco Buscando la manera De tener los sacerdotes Para estos anuncios Y después tendremos ya El retiro espiritual Al finalizar esta experiencia Agradecer Porque si han estado Muy disciplinados Hasta ahora Han venido a buscar Las misas De las madres Para mañana Sábado A las 5 de la tarde Hay personas que han anotado Para el domingo 8 de la mañana Sin transmisión Pero esta misa De la comunidad Acá Y las misas De 10 de la mañana Y 12 A mediodía Transmitidas Ya me han Mandado Las intenciones Las madres Que están aquí Como Doña Evita Que está acá Conmigo Se pasa Encomendada En todas esas misas Si la veo en la misa Ahí la nombraré Enseguida Si no viene Se pasa Que está en mi corazón Sí, claro Porque no sé Si va a venir Alguna de estas misas Dominicales O la del sábado En la tarde Etcétera En todo caso Siéntanse encomendadas Las madres Que están con nosotros No me gusta decir Madres difuntas O madres vivas Sino Las madres Que están con nosotros Y las que están con Dios Si se siente mejor Pueden quedarse Todavía sentaditos Siéntrate Evita Conceden El Señor El descanso eterno Brille para ellos La luz perpetua Conceden El Señor El descanso eterno Brille para ellos La luz perpetua Todos nuestros amados difuntos Uchito Mogollón María Eugenia Parodimo Villa Graciela Rosales Viva de Rodríguez Luz Mila Roldán Humberto Méndez Zoyla Periñán Carlos Manuel Velásquez Jaime del Valle José Valle Bayona Sacerdote Rodrigo Rafael Barceló Yadira del Toro Carmen Rocío del Toro Gilberto Cerda Elodia Rosa Sandoval Emilio José Humada Doctor Ramón Gómez Luis Ramón Gómez Castro Nicolás Javier Molina Jorge Sagrada Dames Galo Sergio Bustillo Hernán Navia Leonor Jacir Eneo Cío Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta Luis Eduardo Díaz Padre Luis Eduardo Díaz Hijo Por la infinita misericordia Ternura de Dios Descanse en paz Amén Amén Recuerden mañana sería El segundo sábado Que esperamos A los niños Que se preparan Para la primera comunión Niños y niñas Que la van a hacer este año Aquí en la parroquia Sábados nueve de la mañana Deben acercarse acá a la parroquia De pie todos Oremos Protege al Señor con tu amor constante A quienes has salvado Para que los redimidos por la pasión de tu Hijo Nos alegremos en su resurrección Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Con el auxilio de María Santísima Nuestra Madre amorosa del cielo Vayan todos en paz Aleluya Aleluya Demos gracias a Dios Aleluya Aleluya Reinarás Este es el grito Que ardiente exhala nuestra fe Reinarás Oh Rey bendito Pues tú dijiste Reinaré Reine Jesús Por siempre Reine su corazón En nuestra patria En nuestro suelo Desde María la nación En nuestra patria En nuestro suelo Desde María la nación